Oh Dios bello, oh Dios bello Oh Dios bello, oh Dios bello Oh Dios bello, oh Dios bello A tus pies yo me inclino A tus pies yo me inclino En los montes tú eres alto En los montes tú eres alto Y en los campos tú eres verde Y en los campos tú eres verde Oh Dios bello, oh Dios bello Oh Dios bello, oh Dios bello A tus pies yo me inclino A tus pies yo me inclino En las aguas eres el sonido En las aguas eres el sonido De lindas piedras que lleva al río Oh Dios bello, oh Dios bello Oh Dios bello, oh Dios bello A tus pies yo me inclino A tus pies yo me inclino En las aguas eres el perfume En las aguas eres el sonido Y 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 en las aguas 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 el sonido me inclino. En las nubes tú eres la calma, en las nubes tú eres la calma, y en las calles eres el hombre, y en las calles eres el hombre. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, oh Dios bello, oh Dios bello. Oh Dios bello, 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 yo me inclino, a tus pies yo me inclino. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. En los montes tú eres alto, en los campos tú eres verde, en los campos tú eres verde. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino. En las aguas eres el sonido, en las aguas eres el sonido, de lindas piedras que lleva el río, de lindas piedras que lleva el río. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino. En las rosas eres el perfume, en las rosas eres el perfume, y en las flores sus colores. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino. En las nubes tú eres la calma. En las nubes tú eres la calma, en las calles tú eres la calma, en las calles tú eres el hombre. En las calles tú eres el hombre. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello. Oh Dios bello.